Como una forma de promover la tradición de los pueblos indígenas, se está impartiendo un taller a través del cual un integrante del resguardo Valle de Pérdidas enseña cómo construir y tejer identidad cultural aparte de sus tradiciones y artesanías. Desde que he estado en el proceso de la Casa de la Cultura, hemos enfocado mucho al tema de inclusión y también de compartir esos conocimientos. Desde allí nace como unos talleres orientando a las personas que no son indígenas, porque muchas veces estas artesanías también van enfocadas a otras personas que quieren aprender cómo se hace, qué significa el tema cultural como el municipio. Constancia y dedicación es lo que se requiere si se desea aprender estas técnicas, que también contienen parte de la historia de determinadas comunidades. Otra manera de generar inclusión, donde los hechos superan las palabras, propiciando espacios y actividades que enseñan cultura e identidad en la comunidad urraeña.